Se les indica como integrantes de una de las bandas más antiguas dedicadas a la venta de drogas en Miramar, Moche. Tras un operativo conjunto entre la policía y el Ministerio Público, fueron detenidos con más de 300 ketes de pasta básica de cocaína y una pistola Glock abastecida con una caserina con 14 cartuchos. Este clan familiar está liderado por la persona de Sonia del Pilar, Sánchez Orbegoso, cuyo apelativo es la tía Pilar. El operativo se realizó en la calle Crolungo, Manzana 55. Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Asmat Guevara, de 30 años de edad, alias Boquita, y Carla Alcira Peña Sánchez, de 28. Ella es sobrina de la tía Pilar, cuya banda, según la policía, opera desde hace 20 años en la zona. Ahora se espera prisión preventiva para los intervenidos mientras dure su proceso legal. Se espera por la modalidad, por la información que se tiene ha sido corroborada, todo lo que está en el requerimiento del allanamiento está corroborado con la intervención. Se conoce que en este centro poblado de Moche hay más de una banda dedicada al tráfico ilícito de drogas. Aquí tenemos, acá tenemos algo de 3 a 4. ¿3 a 4? Sí. ¿Todavía están en...? Estamos en esa línea, ¿no? Ya se ha recabado la información y estamos en eso. Muchas gracias. Vamos a ver. ¡Suscríbete!